Hola, muy buenas a todos chiquillos de Zafra, estamos en otro video más para el canal ¿Zafra? ¿Dos videos seguidos? No lo sé, Rick ¡Hola, claro, mamá, güey! Sí, chicos, no me lo creo ni yo Pero sí, dos videos seguidos, segundo video en esta semana, no sé qué está pasando Pero vamos a empezar de una vez porque no quiero hacer muy largo este video, la verdad Ayer le subí un truco para las personas que no le dejaba entrar al multijugador de Modern Warfare Y hoy venimos con información de Modern Warfare Algo muy impresionante y es que Activision regala el Modern Warfare durante tres días Activision está como yo, haciendo cosas que nunca hace Pero sí, chicos, tenemos el Modern Warfare gratis para todas las personas Quiero aclarar algo y esto es importante, por eso lo estoy subiendo en la madrugada Este video lo voy a subir en la madrugada Tenía pensado subirlo a las 12 en Punto Hora Colombiana Que es cuando se activa esto, por así decirlo Pero dije, no, lo voy a subir de una vez cuando termine de editar el video Porque hay algo importante y creo que mucha gente o la mayoría no lo sabe Ya que pues se enteran más que todos por YouTube Y no por Twitter, por donde los enteramos todos los YouTubers de las cosas que pasan Por cierto, síganme por Twitter, arroba de Zafra Bueno, el caso es que sí va a estar el multijugador libre para todo el mundo De Modern Warfare, de PlayStation 4, de Xbox y de PC Pero aquí viene la parte importante Tienes que tener descargado el Warzone Cuando tú descargas el Warzone te descargan los 100 GB de Modern Warfare normal Todo el mundo se preguntaba, ¿para qué es eso? Si yo no tengo el Modern Warfare Sal Activision y ¡pam! El caso es que para jugar el multijugador del Modern Warfare Del 3 de abril al 6 de abril Que son 3 días ahí, 72 horas Tienes que tener descargado el archivo de Warzone Que es completamente gratis para cualquier persona que se meta en la Store de Play En la Store de Xbox o en el Battle.net de PC Esto es importante porque he leído bastantes comentarios que dicen Me voy a esperar hasta que salga O tengo que esperarme hasta que salga Para poner a descargar el Modern Warfare Y no es así Desde ya pueden descargar el Warzone si es que no lo tienen Las personas que lo tienen relajados Porque solamente se van a ir al multijugador Y ya los va a dejar entrar Pero las personas que no lo tienen Estaban esperando para descargar Solo el multijugador No hay opción de descargar solo el multijugador Tienes que descargar todo el juego completo Y son 100 GB O sea marico, la gente de Venezuela Ni lo va a poder jugar, la verdad Bueno pues quitando esto la información que les quería dar Bueno ya está disponible para pues Bueno no está disponible en ese momento Pero a las 12 en punto de hora colombiana 10 de la mañana de Estados Unidos 6 de la tarde o 7 de la noche si no estoy mal De España Ya ustedes harán sus horarios de sus países Va a estar disponible Y esto viene con los doble XP O la puntuación doble En armas, en puntos y en el pase de batalla Que por cierto la temporada número 2 Le quedan 5 días Y vamos a ver que nos trae la temporada número 3 Bueno y aquí haciendo un inciso En lo que es la información del multijugador gratis De los puntos dobles, etc Quiero dar como mi pequeña opinión De la temporada número 2 de Modern Warfare Que si bien es cierto No subí ninguna partida Si la jugué Y para mí ha sido la temporada de Call of Duty O el momento de Call of Duty Donde más cosas han sacado Call of Duty estaba en la mierda El Modern Warfare estaba por el piso Llegó Warzone Que nadie se lo esperaba Y para arriba wey Vamos a esperar a ver que nos salen En estos últimos 5 días Que quedan de la temporada número 2 No creo que salgan muchas cosas más O a lo mejor si no creo La verdad no creo Porque ya se está acabando la temporada Pero para principio de temporada Si espero algo fuerte Y para la gente que se pregunta También por qué estoy subiendo videos tan seguido Bueno hace 2 días que empecé a subir videos así Y ya pues tengo preparados prácticamente Para toda la semana Lo que pasa es que pues ya no estoy trabajando En mi trabajo actual O sea estoy de permiso por así decirlo De vacaciones Por la cuarentena Que estamos viviendo Por eso el coronavirus Ya todo no está claro en eso Entonces tengo mucho tiempo libre ¿Qué hago con ese tiempo libre? Lo que siempre hacía en Venezuela Subir videos cada 2 días Cada día Y estar otra vez activo en el canal ¿Por qué? Porque quiero recuperar mi público Porque sé que no estoy en el mejor momento de YouTube Porque estoy muy cerca de los 100.000 suscriptores Y le voy a apuntar a eso sí o sí Así que no se les haga raro Que esté subiendo videos cada 2 días O cada día al canal Voy a estar bastante activo Así que si alguno tiene ideas De qué hacer con el canal En qué juego jugar Si Modern Warfare Si Free Fire Si Colocity Mobile Si Warzone Abajo en los comentarios Me lo pueden dejar Así que nada chicos Espero que les haya gustado este video Síganme por Twitter y por Instagram Que estoy bastante activo Estoy activo en todas las redes sociales Como en YouTube Porque ya tengo bastante tiempo Para estar activo Y voy a estar bastante metido en eso Así que nada Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima From this pain I'm trying to find a new way Where the sun shining down on my face I'm running away You're in a toxic relationship ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!